¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a la señal de Cancún Channel, hoy martes trece de mayo, bienvenidos, la mitad ya ombligo de la semana y estamos con mucho optimismo, bienvenidos a esta transmisión, y tenemos en la señal al presidente de la candidat Cancún, el chef Merci, Merci Baeza, ¿Qué tal? Besa, Merci Bezalel Pacheco. Merci Bezalel Pacheco, ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en esta señal y mi amiga y compañera periodista Tere Ya. Hola, ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes, chef, un placer estar con ustedes en esta tarde, en esta lluviosa tarde y con temas tan interesantes y tan importantes como son los que pues vamos a tratar en esta mesa, Tony, buenas tardes. Así es, Tere, buenas tardes, pues de lo que se trata es aquí aterrizar estos anuncios que el gobierno federal presentó hoy en la mañana, creo que mantiene el entusiasmo de los sectores de la sociedad con esta reapertura, con esta transición paulatina a nuestra nueva realidad. Chef, ¿Cómo se está preparando el sector hotelero? ¿Cómo ves estos anuncios? Que bueno, se irá dando de acuerdo a la disminución que presente en cuanto a contagios. ¿Cómo ves el panorama? Mira, este, el panorama de la cámara restaurantera sí lo ve con un poco más de alegría. Sí, obviamente sabemos que perdimos un buen gran porcentaje de restaurantes en esta contingencia, perdimos alrededor del 30 por ciento de la apertura de restaurantes y obviamente pues hay muchos que no van a regresar, ¿No? Pero creo que a partir de la participación del gobernador hoy, creo que nos da un aliento un poco más este, más estratégico para ir viendo qué vamos a hacer con los protocolos de higiene y sanidad dentro y fuera de los restaurantes, ¿No? Porque esto no nada más viene dentro del restaurante, sino también fuera, porque también participa en la parte de la gente que tiene el producto de, 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 obviamente diferentes estados y de también de, de, pues, para distribución realmente, ¿No? Entonces, si este, si nos estamos ya uniendo, si nos estamos viendo de la manera como sumar todos los beneficios para diferentes, este, plataformas digitales, ayer lo hablábamos con el secretario, este, de, de turismo Torruco, de la participación de, de todos nosotros como empresas turísticas en plataformas digitales como Visit México, estamos elaborando conjunto con los hoteleros y varios, este, productores de turismo, eh, Come to Cancún y también la Canirac está haciendo una plataforma en la cual, pues, obviamente vamos a llevar ese, ese restaurante a tu casa para que te sientas cómodo, eh, invitándote también a que veas, eh, paulatinamente los videos que estamos haciendo de cómo generamos esta higiene, esta sanidad en ciertos restaurantes de la ciudad y sobre todo, pues, bueno, eh, tratar de que la economía gire y que obviamente ya renazca otra vez el Cancún que debe de ser, ¿no? Muy bien, entonces el reto es este, la, la nueva forma de operar que se están preparando para ello. Tere, ¿cómo ves la situación? Pues, eh, Chef, sí, algo difícil, sí, hay una de las, eh, industrias más afectadas, esa es precisamente la del sector restaurantero, porque, pues, ahora, más del 80% del sector creo que está fuera de servicio, ¿no? Son muy pocas las, los restaurantes que tuvieron la capacidad económica para permanecer, para contar con otras herramientas para poder operar en esta, en esta temporada, ¿no? El soporte financiero ha sido, pues, algo que ha golpeado mucho a este tipo de empresas y con retos importantes, si bien hay un escenario nuevo para todos, hablese desde la población hasta los prestadores de servicios turísticos, el sector restaurantero se la verá un poco más, más difícil, porque, pues, también, eh, supongamos que entremos en operación ya, eh, el primero de junio, eh, aún hay que trabajar en la capacitación del personal, si bien hay varios restaurantes que ya cuentan con sus certificaciones, con sus, eh, punto limpio, con sus normativas, eh, voluntarias que, que ha dado, que ha impuesto, que ha dado precisamente las autoridades de sanidad y turísticas, pues, hay medidas nuevas, chef, que yo me pregunto cómo las van a enfrentar, este del distanciamiento, la, que va a haber entre las mesas, eh, la manera en la que se va a servir la alimentación, o sea, ¿cómo es? El grupo del menú también se habla, ¿no? Claro, se, se habla, por ejemplo, en China, pues, una persona por mesa prácticamente hay, eh, ¿qué tanto ven ustedes esta situación? No es ser pesimista, pero sí es algo difícil, ¿no? Sí, mira, es bastante difícil, de hecho, ahorita estamos haciendo un protocolo que ya lo tenemos hecho y lo vamos a estar disponiendo en las redes sociales, y al final también a, a nuestros agremiados para que obviamente sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y es un protocolo que obviamente seguimos con el 1.5 metros cuadrados de, de distancia, de, este, de mesas, entendemos que, pues, por mucho que abramos, este, el día 3 de junio, y obviamente no es como que la gente va a salir el 3 de junio y ya, no, vamos a los restaurantes, eso es un hecho, ¿no? O sea, y lo sabemos. Entonces, creo que poco a poco vamos a tener, a estar manteniendo esta, ¿cómo se llama? Este, esta mesa segura que le estamos poniendo como, como nombre, ¿no? Es un, este, una mesa segura ante la crisis sanitaria del COVID-19, porque, pues, al final del día como, es un protocolo realmente para restaurantes, porque al final del día no, hay muchos protocolos que posiblemente sean para oficinas, para hoteles, para, este, empresas que se dedican a la madrería, etcétera, ¿no? Pero aquí, aquí lo que estamos nosotros haciendo como cámara, pues, es un protocolo de prevención al COVID sobre el restaurante durante la estancia y sobre todo se va a llamar mesa segura. Obviamente, pues, el hashtag es como lo que nos dice la cámara, si viendo a México o haciendo la restaurantería de México, ¿no? Pero lo vamos a poner en las redes sociales de la cámara para que sepa también la gente de, de toda esta participación del restaurantero, de lo que tiene que hacer, de que también la gente de, que viene, o los, este, pues, bueno, los comensales sepan lo que un restaurante tiene que hacer. Nosotros, como cámara, siempre tratamos de que se genere una, una, una idea en el cual nuestros, nuestros, este, agremiados siempre están conforme a la base y los protocolos de sanidad y higiene del gobierno federal, estatal, y y también municipal, ¿no? Bien, entonces, todos estos cambios, ¿va a generar algún costo adicional? ¿Van a subir los menús? ¿Cómo se van? ¿Cómo la gente se tiene que preparar también para entrar a estos nuevos restaurantes con estos nuevos protocolos de higiene? Sí, mira, si hay un costo, obviamente, va a haber un costo. Muchas de los restaurantes están, este, reinventando. ¿A qué me refiero con la reinventada? A que, si te das cuenta, pues el dólar subió demasiado a partir de, de, de este, de, 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 de estos dos meses, ¿no? Empezamos el año con 19, 20, 21, y ahorita estamos entre 24, 25, después sube, baja 23. Entonces, es la, la, la economía mundial está muy flotante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí como restaurantes? Y obviamente como, y lo digo como cocinero también, como un cocinero de Quintana Roo, lo digo porque hay que reinventarse, hay que generar el consumo local, generar agricultura, ganadería en, en México. En mi caso, en uno de los restaurantes, en lugar de, 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 y siempre pongo el ejemplo, es muy básico, en lugar de comprar cordero de Nueva Zelanda, que es de los mejores corderos del mundo, pues no voy a comprar cordero de Nueva Zelanda porque pues obviamente cuando antes de la crisis estaba en 758 pesos el kilo, ahorita me sube a 1300, 1280 el kilo. Obviamente no hay, no, 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 si lo, si lo costeamos, tendría que subir mi precio en el menú. Y obviamente si, por sí, no hay tanta gente en los restaurantes por toda la parte de, de, de la pandemia, y cuando regresemos, pues obviamente la gente, pues hay, hay gente que no tiene dinero y va a estar día con día. Entonces, ¿qué vamos a hacer, reinventarnos? Pues bueno, no hay cordero de Nueva Zelanda, pero sí hay cordero de Aguascalientes, sí hay cordero de Guadalajara, ¿no? Y el precio es mucho menor. Bueno, pues compremos eso. En lugar de irme, este, a, no sé, productos de pato, ¿no? El pato norteamericano, ¿no? O canadiense, que, que sale un poquito más caro, pues nos vamos por el pato de, de, de Yucatán, ¿no? Entonces, ahí es donde, como cocineros, como empresarios mexicanos de la restaurantería, es donde dices, ok, aquí hay un punto en el cual debemos ya vernos para que generemos juntos con el país como, como, ahora sí, como, como para unirnos, ¿no? Porque si no sale uno, no sale el otro. Entonces, creo que ahí es muy interesante y creo que de ahí nos vamos a enfocar mucho, ¿no? Porque, pues al final la reinvención de, de, de la cocina mexicana, creo que ya es, ya era tiempo de por sí, pero con este paso del COVID-19, con este paso de, de, de la parte de, de, de cómo está el mundo entero, pues es la, es, hay que, hay que apoyarnos como mexicanos y creo que como restauranteros va, va a surgir eso, ¿no? Chef, ya habíamos hablado de este tema en otras ocasiones, precisamente de, del consumo de lo local y obviamente esta tendencia va a ser mucho más fuerte, post-COVID, ¿no? La gente va a buscar consumir lo local, se habla de, de, de distancia cero, lo que vayas a comprar o consumir, tenga el menor recorrido posible. Ya hay algunos restaurantes que están trabajando precisamente con productores locales, pero van a haber mucho más restaurantes que estarán buscando ahora esta, a estos productores, a esos proveedores. Tenemos en Quintana Roo la capacidad para, para proveer a estas, a estos nuevos negocios que van a estar buscando estos productos locales. Eh, no, 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 Quintana Roo todavía no, no tiene esa parte de, 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 de agricultor, de agricultura, perdón, o ganadería, no la tiene. Eh, lo que sí tiene es, eh, el apoyo de diferentes, este, comercializadoras de diferentes estados de la república, ya que, eh, los hoteles, eh, gran participación de ellos, pues, consumen demasiado. Entonces, ahorita es cuando realmente también los empresarios de las, de, de ciertos comercios de tanto ganadería, agricultura, están volteando a ver al restaurantero. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, cuando abramos esto, abramos toda la industria turística y restaurantera, hoteles, restaurantes, etcétera, pues al final, el hotel tampoco va a estar lleno. Hay que ser sinceros y tampoco los, este, van a poder reforzarse con, en Cozumen, un decir, no, con los, este, barcos, ¿no? Entonces, ahí, de ahí viene la participación de todos como, como, como comerciantes, ¿no? De, de, de al final tú me vendes una cosa y yo la, 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 la hago y la vendo como ya un producto cocinado, ¿no? Sí, sí hay una participación también muy grande en, en el sector de la parte del, del sureste mexicano. Eh, recordemos que nuestro pueblo vecino, Yucatán, sí tiene agricultura, también tiene ganadería. Entonces, ellos, eh, con un producto bueno, sustentable, eh, de ganadería, eh, creo que es Ticimín, de donde viene la carne, esa parte también viene a Quintana Roo apoyarnos, porque, pues al final ya es un poquito más, eh, menos costoso que un producto que viene de Durango, o de Chihuahua, o de Monterrey, o de Sonora, ¿no? Al igual que productos de mar. Recordemos que nuestro estado no es un, eh, era pesquero, pero de pesca no, no tan grande, ¿no? Eh, pero aquí el caso es que esa es una nueva inversión a muchos de las partes de, de, de montos pesqueros aquí en Quintana Roo, y es lo que se va a estar dando al final. Eh, ya no vamos a estar comprando un salmón chileno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues comprarlo a los pescadores, empresas grandes, que sacan mero, o negrillo, o boquinete, o parvo, eh, en las costas de, de, del Caribe mexicano, ¿no? Entonces, esa participación va a estar muy buena. Mi, mi duda, mientras se da este tipo de abastecimiento en, en la cocina de los restaurantes locales, ¿cómo va a ser la apertura? ¿A partir de cuándo, cuándo están en los protocolos? Va a haber también una, una, una reapertura paulatina, y, y decías, bueno, ya se había manejado el dato, si no lo recuerdas, ¿cuántos restaurantes cerraron? Y ahora, con esta reapertura para el primero de junio, de manera paulatina, ¿cuántos restaurantes van a estar operando? Y si hay algún proceso, no sé que tengan, ¿cómo va a ser la apertura de los restaurantes, tanto del centro como la zona hotelera? Mira, este, la apertura no la decimos nosotros, no la dice el gobierno, es federal y de ahí al gobierno estatal, ¿no? Hoy con la participación del gobernador en la mañanera, pues creo que nos quedamos alentados de que, al final, creo que sí vamos a poder abrir en junio, paulatinamente, obviamente, con nuestros registros, este, higiénicos, y obviamente, pues no, la participación del restaurantero va a ser poco a poco, estoy sincero, va a ser muy poco a poco, porque al final también tenemos que ir viendo la manera de cómo nosotros vamos a subsidiar ciertos productos, de que también vamos a ver, ok, a partir de, no sé, el viernes, el secretario de educación dice, ¿qué creen? Pues, este, Quintana Roo no va a abrir, no va a abrir las escuelas hasta julio, ¿no? Pues también eso nos golpea, porque al final del día las madres o los niños siguen en las casas. Entonces, también nos dice esa tendencia de, puta, pues, una mamá empresaria que tenía, este, a sus dos hijos y que, puta, los tiene que tener en casa, ¿qué hace, no? Entonces, si es una problemática en general de todas las cosas que están sucediendo, tanto a nivel, este, estatal como federal, y creo que vamos a estar esperando todo lo que nos digan, punto, desde el viernes, el fin de semana, la siguiente semana, el punto, este, de declive está bajando, tratamos de que obviamente sigamos en casa, pero creo que conforme pasan los días, es como cuando, es cuando ya te estás enterando un poquito y poco a poco, pero como te decía al principio, nosotros ya tenemos un protocolo de, de, de cómo las aperturas de los restaurantes, de hecho, hoy lo terminamos, hoy lo acabo de mandar hace menos de veinticinco minutos, este, a mis agremiados, y cómo va a ser toda esta participación, ¿no? Porque si es, este, si es inevitable la participación de todos los restauranteros ante este COVID y este protocolo, tanto lo que nos está diciendo el gobierno federal, como está diciendo el gobierno estatal, como la participación también de nosotros mismos para generar, este, esa parte de, de que el cliente se sienta a gusto, que se sienta cómodo en un restaurante, de que vuelva a regresar, de que obviamente hay gente que, que, que ya va a aplicar el, el, como te están aplicando en los, en los supermercados, ¿no? Pues el termómetro en la cara, posiblemente hay algunos que, que vayan a poder meter como estas, este, sanitizaciones que están haciendo que vi en China, en Corea del Sur, gente que posiblemente pueda hacerlo, y que tenga el dinero suficiente, algunos tipos de restaurantes que va mucho turista, para que obviamente se sientan cómodos, entonces, a partir de eso, pues bueno, creo que ahí vamos a estar, nos alinean conforme el gobierno federal y estatal nos esté diciendo, ¿no? Chef, ¿cuántos, cuántos restaurantes están listos, han levantado la mano para decir, yo sí tengo la capacidad para iniciar operaciones apenas, digan, ¿no? O sea, primero de junio, siete de junio, y un mínimo de inversión que se va a requerir, precisamente, sea para que el, para el tapete es sanitizante, o, o, o para cumplir los protocolos básicos que están estableciendo. Sí, mira, de hecho, estamos viendo lo pronto, te, 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 te respondo la última. La, la participación también de la, de, de las industrias sanitizantes, de hecho, desde la nebulización que se están haciendo ya los restaurantes, mucho antes de que, de que haya apertura, hay unos que pueden costearlo, hay otros que no se pueden costear, hay unas que son fondas, otras que son taquerías, que están al aire libre, y que al final del día, este, van a tratar de hacer lo, lo, lo posible porque se sanitice, ¿no? Pero hay muchos que no van a poder aguantar, eh, una cámara, una nebulización, y van a tener nada más que tener sus guantes de látex y gel, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya dependerá de cada restaurante, eh, la inversión que se pueda hacer, y realmente lo que, lo que signifique para ellos, este, ¿cómo te explico? Que, que, que realmente les sirva, porque, no sé, una taquería no le va a hacer una nebulización si, si, si está abierto, y no le va a hacer una cámara de, este, de las que rocían, porque, pues, está abierto, ¿me entiendes? O sea, eso ya dependerá de cada restaurante. Lo que yo sí recomiendo muchísimo, eh, eh, en esta época es que sus cocinas sean abiertas. Entre más la cocina sea abierta, con un vidrio, con lo que tú quieras, y tú, como comensal, veo cómo está una cocina, cómo está un tapabocas, cómo están los guantes de látex, cómo, eh, veo que están, eh, limpio toda la área, todo, toda la participación de, de la gente que trabaja en cocina, los ves higiénicos, eso quiere decir, y te da la confianza de regresarse a esta parte, ¿no? Entonces, yo sí, este, comento eso para la gente que, que puede hacer esa pequeña inversión de abrir sus cocinas y que sea, este, a la vista, ¿no? Y la otra de que me comentabas de los restaurantes, ¿cuántos podemos, este, abrir? ¿O cuántos creen abrir? Si, este, el veinticinco por ciento de, de los restauranteros aquí en Cancún ahorita ya están armándose, este, ya están precisando, eh, eh, en junio abrir, ya, le están viendo desde la semana pasante de que, que pasara o que dijeran esto, porque, eh, pues, solamente hay algunos que, pues, que van día con día, hay unos que siguen abiertos, otros que, que tuvieron que rentar, este, cocinas porque sus restaurantes, no, son más caros que estar rentando una cocina por fuera, ¿no? Entonces, este, sí, ya se están viendo muchos y sobre todo los grandes corporativos son los que ya están, este, estipulando ciertas cosas, ¿no? Así como las cadenas de hamburguesas, cadenas de alitas, cadenas de pizzerías, ¿no? Martín, me parece muy bien todo esto, definitivamente va a ser un gran reto para todas las empresas, abrir en esta nueva faceta, de esta nueva normalidad, sin embargo, ahorita, aunque todavía estamos en la fase 3 y en esta, en este confinamiento, ¿cuál es la operación que han tenido los restaurantes? ¿Se ha habido mucho movimiento a través de los servicios de entrega en casa? ¿Hay algún reporte de ganancias o siguen siendo pérdidas a fin de cuentas? No, mira, este, sí, son pérdidas completamente, lo que están abiertos a repartos de, dentro del restaurante o en plataformas digitales, la verdad, este, son pérdidas, lo que están haciendo, tratando de hacer, es que hay gente que se dedica, los meseros, es decir, ¿no? Pues nada más su sueldo es bajo, es el que de los más bajos porque ganan propinas. Entonces, lo que están tratando de hacer, muchos de ellos, es de, a ver, tengo dos motitos, ¿no? Pues vete a repartirlas, vete a repartir para que ganes una propina, este, quédate aquí, este, somos tres y los tres, ¿qué vamos a hacer? Pues amarrar cosas y tratar como que de generar más para que también no se queden en casa, tengan cinco, diez, quince pesos o veinte, treinta, no sé cuánto sea de, de, de que en algún momento ha dado vayas y dejen la propina o, o de cierta manera, pues generar mínimo, pues para la luz, el agua y los sueldos, ¿no? Muchos de los restauranteros, este, firmaron el convenio con el gobernador de, de que no vamos a, 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 a despedir a nadie. Ya llevamos casi dos meses, en muchos casos llevamos casi cincuenta y siete días, cincuenta y cuatro días, este, cerrados. Muchos, este, restaurantes no agremiados, corrieron a la gente, otros tantos que están agremiados conmigo, bueno, la cámara, firmaron el pacto y en el cual, pues obviamente, no corrieron, bajaron el sueldo porque pudiaban muchos días, pero no los han corrido, no los han, este, despedido, perdón, y tampoco los han bajado de la, de, 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 de los pagos de, de, este, de salud, ¿no? El sueldo. Exacto. Ok, pues bueno, entonces es, de alguna manera, alguna forma de estar subsistiendo para tener recursos pequeños, ahora que venga la, la gran reapertura. Sobre esto que comentabas de este pacto por la unidad, ya les dieron los beneficios, van a pagar, este, impuestos fiscales, ¿cómo está eso? A fin de cuenta, ¿cómo quedó? Siempre sí se les va a dar algún beneficio. Sí, mira, por parte del gobierno del estado hay beneficios, hay unos que sirven, otros que no sirven, otros que, particularmente a los restauranteros no les sirven, hay otros que sí sirven mucho, este, pero aquí la participación de, del gobierno estatal y municipal ha sido buena, creemos que podrían hacer un poquito más, quiero recalcarlo, pero bueno, creo que a partir de, de, de muchos, este, pues, no tanto de gobierno estatal y municipal, es más de gobierno federal, y sí, este, y sí lo vemos mal, de hecho, ahorita estaba platicando. Hola, hola. ¿Escuchas? ¿Me escuchan? Yo sí escucho. Ah, entonces. Vivo y, bueno, dependemos también de la señal, ya estamos aquí otra vez, creo que sí está fallando un poquito la, nuestra señal de internet, pero no subimos los tres, pero ya regresamos. Adelante, decía, son los beneficios. De los beneficios, este, hay unos que son buenos, otros que no, 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 para la cámara no, ni nos va ni nos viene, pero muchos son buenos. Lo que nosotros queríamos era, y desde el principio, antes de cerrar todos los restaurantes, hicimos una carta, le hicimos llegar a todos los medios una carta, que se la mandamos al señor presidente, a los senadores, y hasta nuestro diputado, este, Chucho Paul, ¿no? Y al final, pues, bueno, no hubo, no hubo otra respuesta, eso es lo que seguíamos peleando también con nuestro presidente en la Cámara Nacional del Ministro de Restaurantes de Alimentos Condimentados en Ciudad de México, y lo platicamos, ¿no? Algo que nos está pegando mucho a las empresas en restauranterías aquí en Quintana Roo, es la luz. Completamente aquí sabemos que la luz en Cancún, Quintana Roo, completamente es bastante costosa, y si nosotros seguimos con los refrigeradores llenos, con el congelador lleno, uno que otro seguimos abriendo, bueno, siguen abriendo, y la luz sigue corriendo como si fuera, pues, cualquier cosa, pues, y no hay subsidio, pues, sí, 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 está medio complicado, ¿no? Y sobre todo. Y ya vimos que el señor Vázquez no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? En dar estos beneficios de, pues, de amortizar o de bajar o reducir un poco los costos. Sí, no, de hecho salió hace quince días a decir que, pues, también ellos son una empresa, que son, creo que nueve mil trabajadores en la CFE, que también comen, ¿no? Entonces, digo, ay, señor, creo que, creo que dijo algo muy, muy, muy malo, ¿no? Pero bueno, entonces, este, ahí seguimos luchando, seguimos luchando más que nada también con los impuestos federales, con el SAT, y creo que ya sabemos que, pues, desde ya ahorita ya nos dimos por perdido que al final del día nos va a apoyar este gobierno federal, pero seguimos con el gobernador aquí del estado, con la presidenta municipal, Mara Lezama, también, y apoyarnos juntos, creo que el, el eslogan que tiene, que juntos saldremos adelante, se me hace lo más correcto, porque creo que la unión en esta parte de tanto, ahorita ya no estamos, ya no hay que estar peleados con nadie, no hay que estar, hay que, hay que unirnos, así como las plataformas ayer nos decía, este, el secretario Torruco, que nos, que nos puso ahí a los de Visit México, plataformas grandes como esa, para unirnos todos, para meternos con todo, porque, pues, obviamente esto va para largo, para una recuperación completa, no estamos hablando de que posiblemente una recuperación completa es hasta el 2022, entonces, tanto parques temáticos, hoteles, y en nuestra parte los restaurantes, pues, creo que hay que unirnos, y creo que la unión, pues, como dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Teve, en tu comentario final, tu reflexión, cómo ves la situación ante esos anuncios, al parecer podrían ser buenos, pero, pues, el reto es que empresas, restauranteras que tengan suficiente capital van a subsistir, y muchos seguramente, pues, van a tener que cerrar definitivamente sus puertas. Pues, definitivamente, yo creo que estamos en un panorama incierto, que no se ha vivido ni la población ni ninguno de los sectores, el ir más allá, el hablar un poco más allá de lo que podría pasar es tener una bola de cristal, nunca había pasado una situación así, lo que sí es verdad es que va a ser una situación difícil, pero como bien señala el chef Marci Bezalel, actuando todos juntos, y con empatía, que lamentablemente, pues, no se ha visto en temas como la Comisión Federal de Electricidad, o como el caso del Aeropuerto Internacional de Cancún, con ciertos proveedores grandes que no han apoyado las solicitudes de las pequeñas o medianas empresas, lamentablemente ahí es donde ha faltado un poco de apoyo, pero bueno, lo importante de todo esto es que hay el empuje de ese sector empresarial de Quintana Roo, que siempre ha sido fuerte, y eso es, hay que destacarlo, y también, pues, ha habido el apoyo por parte de la autoridad estatal y municipal, y con eso, bueno, estamos hablando de un destino resiliente ya, como lo es Quintana Roo, los destinos del Caribe Mexicano, y yo confío en eso, en que definitivamente es un, es un eslabón más, y yo creo que saldremos adelante a pesar de todo. Pues así es, y el chef, su último comentario de reflexión, entonces, ya nos ha englobado en que, pese a todo esto, y a dos años de que nos podamos recuperar, bueno, seguir adelante trabajando, que ojalá que más empresas se puedan unir, y favorecen más que nada al trabajador, porque está sufriendo el trabajador, no tiene recursos, tiene que pagar luz, servicios, mantener a su familia, y prácticamente está al borde, al borde de la desesperación para salir a los saqueos, ya vimos a las grandes empresas como aquí, la de la avenida Bonampar, la agencia de viajes BD, que ya despidió casi más, al 15% de su planta laboral, previo ya a esta, pues recuperación, y la verdad, antes de que sea un caos social, pues hay luces vendidas que pueden decir que pues vamos bien, ¿no? Claro, mira, aquí yo retomo el tema de que creo que a partir de esta pandemia va a cambiar todo, tanto a nivel empresarial como a nivel ser humano, entonces creo que si nos unimos todos y no hacemos esta parte humana de decir, vamos a correr a todos, entonces sí creo que podamos tratar de mantener ciertas cosas, entiendo mucho, te lo juro que entiendo mucho el empresariado, soy empresario, entonces sí veo la manera de cómo sacar de aquí para meter acá y que no corra nadie, que sí lo veo, pero también creo que la participación de gobiernos federales es, no estamos pidiendo, ojo, que no estamos pidiendo que nos regalen nada, el empresariado no está pidiendo que le regales nada, el empresariado está diciendo que danos tiempo para pagar, si voy a pagar la luz y me llegó de 14 mil pesos, estos dos meses dame tiempo de aquí a seis, siete meses pagando poco a poco y te lo voy a pagar, los impuestos, dame chance de pagarlos, ah no, no, necesitamos pagarlos hoy, ¿sabes? O sea, parece como que sería de brujas, entonces creo que también viene ese, de esa delgada línea en el cual pues obviamente no es tanto estar pegando un partido político, ¿no? Porque obviamente ahorita los noticieros están llenos de, 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 de la parte de, no sé, el senador Bartler, ¿no? Todo estaba hablando de su casa blanca, de lo que ha hecho, lo que no ha hecho, del por qué se porta así, que le metió dinero, ya no está, ya, 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 ya no es tanto eso, ya es, ya es, ya es ver a la gente cómo está realmente pasando hambre, cómo realmente está pasando la, 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 la ola de inseguridad, la ola de, de, de higiene, de que no tienen comida, de que el empresariado ya no tiene de dónde más agarrar, de que si ya tenías un, este, un, ¿cómo se dice? Un, un crédito, sacar otro crédito a mitad de año, no, no se puede, entonces creo que también la participación también en conjunto con los gobiernos es inevitable y al final del día para que todos obviamente, este, seamos uno mismo, ¿no? Me quedo con la reflexión de, 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 de juntos saldremos adelante, porque si no nos dimos todos gobierno, empresariado y hasta el mismo turismo nacional que es el que vamos a enfrentar ahorita, que queremos que venga el turismo doméstico, que nos lo dijo ayer el secretario de, 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 de turismo, ese que va, paulatinamente va a regresar aquí a las playas, a Quintana Roo, al Caribe Mexicano. Pues muy bien, nos esperaremos entonces con los brazos abiertos, con las nuevas reglas, con los nuevos protocolos. Tere, muchísimas gracias por estar en esta señal. ¿Algún comentario para despedirnos? Pues agradeciéndote a ti la oportunidad, Tony, y por supuesto la oportunidad también de platicar con el presidente de la Canirac, el chef Marci Besalel, que siempre es importante hablar de esta industria tan relevante, pues todos comemos y comemos rico. Podemos hacer, no podemos hacer cualquier cosa, menos comer. De hora de comer. Como el chico me levanto y me da un hambre y me acuesto y me da un sueño y vuelvo a levantar y a comer, ¿no? Exactamente. Entonces es una industria muy próspera, muy noble, que hay que cuidar bajo estas nuevas circunstancias, bajo nuestra nueva realidad, que ya vamos a estar próximamente, afortunadamente, y gracias a Dios. Berchave, nos estamos conectando más adelante en otra transmisión, conforme vaya avanzando esta reactivación de manera paulatina para tener nuevamente su punto de vista sobre esta industria, de la industria de los alimentos condimentados. Muchísimas gracias, saludos a nuestros amigos que se conectaron. Dice Chavarría Otón, el turismo guatemalteco está con Cancún. Saludos de Don Abel Durán, de Chimuachumuarica. Hola, buenas tardes a todos. Excelente programa. Muchísimas gracias y nos vemos a nuestra próxima entrevista. Muchísimas gracias a ambos minutos en esta señal. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos a las seis de la tarde, nuestro resumen de las seis. Que pasen muy buenas tardes. Buen provecho. Gracias.